Lina Lina, oh Lina Dil tu n'e jina Hey Lina, oh Lina Dil tu n'e jina Saree shaher me Nahi tuj si koi hseena Lina, oh Lina Lina, oh Lina Dil tu n'e jina Hey Lina, oh Lina Lina, oh Lina Dil tu n'e jina Jina, jina Dila , O Lina Dila Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!